Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos del capítulo 92 de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seher, ella está muy angustiada por Yaman ya que han pasado un par de horas y no ha regresado al hotel, ni tampoco logra contactarlo. Ella presiente que algo malo ha pasado en la mansión y llama a Jenger a preguntarle si todo está bien o ha pasado algo. Él le responde que todo está bien, no hay necesidad de que se preocupe por ellos y el pequeño Yusuf se quedó dormido después de que su tío Silla le leyó un cuento. Seher le da las gracias y les manda muchos saludos. Ella corta la llamada y se queda pensando, muy martirizada, si tal vez apareció otro de sus enemigos y le pide a la que lo proteja. Por otro lado, vemos a Zuhal entrar a la habitación de Iqbal muy contenta diciéndole que han terminado de una buena vez por todas con Seher. Nadie podrá volver a juntarlos jamás. Yaman enloqueció tan pronto vio todo el expediente y salió del hotel siendo el Yaman de antes. Era como un toro furioso. Quizás ahora se esté desatando el infierno en ese hotel. Iqbal le responde muy entusiasmada. Muy bien, al fin logramos darle su merecido a esa maldita mosca muerta. La ira de Yaman es como la del juicio final. Seher lamentará profundamente haber venido a esta mansión. Al día siguiente, vemos a Yaman sentado en el bosque muy martirizado. Ha pasado toda la noche allí recordando una y otra vez la traición de Seher. Luego de un momento, él regresa al hotel y decide irse en su auto sin decirle una sola palabra a Seher. En ese momento, Nedim llama a Seher y excusa a Yaman. Él le dice que supuestamente tuvo que irse debido a una gran crisis en el trabajo. Seher le pregunta por qué él no se lo hizo saber a ella. La podría haber llamado. Estaba muy preocupada por él. Nedim le responde que no lo sabe. Ellos no pudieron hablar mucho. Estaba en una reunión. Seher le responde que está bien y le agradece mucho por haberla llamado. Seher regresa a la habitación ya que también se había quedado esperando a Yaman toda la noche en la portería. Y luego de darse una ducha, empieza a empacar las cosas muy pensativa y se dice a ella misma, esto no puede ser solo trabajo, hay algo más. De lo contrario, no se iría sin decirme nada. Entretanto, vemos a Fira trabajando en la estación de policía y se sorprende al ver a Neslihan. Ella ha ido a llevarle un pastel que preparó ella misma en agradecimiento por haberse esforzado tanto al encontrar su bolso. Firat no para de sonreír y le dice con su voz entrecortada de la felicidad que se lo agradece mucho. Es un gran presente. Neslihan le dice que ya no les quitará más tiempo y espera que disfruten el pastel. Firat se despide y le dice que fue un placer verla. Neslihan se va e Ibrahim le dice a Firat al verlo tan enamorado, estás peor que yo. Minutos más tarde, en la mansión, Seher regresa con sus maletas y Jenger le da la bienvenida. Él le pregunta sorprendido por el señor Yaman y Seher le responde que tuvo que salir del hotel urgentemente. Creo que hay un problema en el trabajo, así que volví sola. Suhal e Iqbal se quedan aterradas al ver a Seher nuevamente en la mansión. Suhal se llena de ira y le dice a Iqbal, si esa mugrosa sale de esto la estrangularé con mis propias manos. Iqbal le pide que por favor mantenga la calma. Ella no tuvo que librarse tan fácilmente de la furia de Yaman. Iqbal se acerca a Seher y le pregunta, fingiendo no saber nada, ¿Yaman te dejó sola en su luna de miel por asuntos de trabajo? Seher le responde que al parecer era una emergencia. Iqbal le dice que de cualquier forma ella supone que era más importante. Seher le responde que ella también tiene curiosidad y ojalá regrese lo antes posible para averiguar qué es lo que está pasando. Minutos después, Yaman llega a la mansión y Seher sale a recibirlo muy contenta de volverlo a ver. Ella le dice dulcemente, gracias al cielo que estás bien, estaba muy preocupada por ti. Yaman solo guarda silencio y se queda mirándola frívolamente y sin decirle una sola palabra la deja sola y entra a la mansión. Seher nos explica qué es lo que está pasando y se siente muy triste por el rechazo de Yaman. Regresamos a la estación. Ibrahim decide confesarle sus sentimientos a Kara y tan pronto la ve, se llena de valor y se acerca a ella. Kara apreciente lo que él le va a decir y le pide que por favor la escuche primero a ella. Ibrahim le suplica que lo escuche primero a él y la toma de las manos diciéndole, yo te amo, a lo que Kara responde, no funcionará. Ibrahim se entristece y se queda muy afligido mientras Kara le dice, has hecho la oficina insoportable, he estado tratando de evitar esto, no pude encontrar ningún lugar donde esconderme. Esperé a que lo entendieras pero no lo hiciste, de verdad lo siento mucho pero no puedo más. Kara se va e Ibrahim se queda muy triste ya que no esperaba el rechazo de Kara y estaba ilusionado con que ella también lo amara. Regresamos a la mansión. Yaman se encierra en su habitación recordando los buenos momentos que ha pasado con Seher y cada vez más no logra soportar su ira. Yaman toma el bolígrafo que le obsequió Seher en sus manos y en ese momento entra Seher a la habitación. Ella se acerca a él y le dice muy conmovida, estaba muy preocupada por ti, si hay algo que te preocupa yo te puedo escuchar Yaman, nos prometimos mutuamente estar en las buenas y en las malas cuando nos casamos. Yaman rompe el bolígrafo furioso mientras le dice a Seher, suficiente. En la toma de los brazos bruscamente y es inevitable para él recordar la grabación donde Seher le profesaba su amor a Selim. Esas pruebas cada vez lo atormentan más. Seher le pregunta con lágrimas en sus ojos, ¿qué sucede? Yaman solo se queda mirándola violentamente sin decirle una sola palabra más y se va rápidamente de la mansión en su auto con una pistola. Seher recoge los pedazos del bolígrafo y se pregunta, ¿por qué está enojado? No entiendo qué pasa. Minutos más tarde Yaman llega a la casa de Selim a confrontarlo. Él le da varios golpes fuertemente en la cabeza y le apunta directamente con su pistola en su pecho. Selim le pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿me dispararás nada más y ya? Yaman se queda mirándolo furioso y le dispara en la pierna. Yaman lo tira al piso diciéndole, ¿sigues vivo por ahora? Yusuf es la razón de eso. El capítulo termina con Selim. Él está en una habitación del hospital sano y salvo ya que la bala solo rozó su pierna. La enfermera le dice que en unos minutos vendrá la policía a tomar su declaración y en ese momento llega Iqbal muy preocupada por él y le pregunta, ¿cómo está? Selim le responde, mejor. Iqbal le pide que no le diga nada a la policía, si quieres que se salga con la suya será castigado por lo que hizo. Iqbal le responde que cometerá un gran error si la policía se involucra en esto. Saldrá a la luz todo lo que hicimos y perderás a Sejer para siempre. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.